¡Mis patitos hermosos y suculentosas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Siento que un día me voy a quedar sin voz y... Pato, ¿qué es eso? No. ¿Qué estás buscando? No, espérate. ¿Es en serio? ¡Andy, no! ¡Déjale ver! ¡No! Espérate, ¿qué dice? No, no es Yaoi, amigos. No, eh, eh. ¿Dice Yaoi? ¿Dice Yaoi Hard Sin Censura? No, no. Pato, ¿es en serio? ¡Ya, carajo! Yo no te ando buscando tus cosas en tu computadora. Ni tienes. No, no tengo. ¿Pero es en serio? A ver, abre esa foto. Bien que eres tú la que quiere ver Yaoi. Ok, amigos, ignore la parte del Yaoi. No, no es que estaba viendo Yaoi. Lo que pasa es que estaba buscando un tema para el próximo video. Sí, claro, claro. Amigos, el día de hoy deberíamos estar en la mansión Otaku. Pero tenemos dos problemas. Uno, ya es de noche. Muestra a Andy como ya es de noche. Sí sabe que es de noche, ¿verdad? Sí, es de noche. Y allá, pues, no tenemos luz. Entonces, por eso estamos en el estudio. Hubiera sido, bueno, retos en la oscuridad de la mansión Otaku. Like si quieren un video así, carajo. No, hombre, me pican los alacranes. Aquí tenemos ciertos inconvenientes con mi gato que... Es mío. Bueno, de las dos y... Eso es lo que está buscando nuestro gato. Una dada para el cabello. Vale, como les estaba diciendo, deberíamos estar en la mansión Otaku. Pero es que también mi cuarto es parte de la mansión Otaku. Recuerden que si ustedes apoyan mucho esta sección, vamos a hacer un tour por la mansión Otaku. Y yo sé que les va a encantar, amigos. Así que ya saben, tienen que apoyar mucho este tipo de videos. Pero antes de comenzar este video, vamos con el intro suculento. Menealo. Menealo, 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 menealo. Es que no, a ver, préstame y te voy a grabar Te voy a grabar haciendo eso, a ver, dame Baila No lo voy a hacer, aléjate Baila como lo acabas de hacer en unos segundos Menealo, menealo, menealo ¿No parezco al Dr. Simi? Bueno, bueno, amigos, vamos a comenzar con este video Y para empezar les voy a explicar de qué va a carajo Para empezar aquí tenemos un pizarrón Bueno, no, tenemos el pizarrón mágico de los adultos Que pues en este video está en blanco porque lo vamos a utilizar ¿Puedo poner mi nombre ahí? No ¿Puedes poner mi nombre ahí? No ¿Puedes poner mi nombre ahí? Carajo Ok, voy a escribir Andy Listo Jódete Como les iba diciendo, tenemos este pizarrón Y obviamente el plumón para pintar en él Porque si no, ¿de qué nos serviría el pintarrón, no? O sea, no tiene sentido Lo que vamos a hacer con este pizarrón es que Andy me va a decir un personaje de anime Yo tengo 5 segundos para dibujarlo Después de eso yo lo voy a subir a Instagram Y en 10 segundos me tienen que responder ¿Qué personaje de anime dibujé? Oye, Pato, ¿y si no te responden? Sería muy sad, ¿no? O sea Si en mi Instagram no me adivinan el personaje de anime que dibujé Entonces Andy viene y ya saben que les gusta verme sufrir Entonces me da una cachetada que está a punto de dármela Pero todavía no me tienes que dar cachetada Pero ya Estoy ensayando Así que amigos de Instagram Cuento con ustedes, carajo Por cierto que si no me sigues en mi Instagram Me tienes que ir a seguir Me encuentras como Aquí está mi sugulento Instagram No se pueden ir sin seguirme porque aquí hacemos muchas dinámicas Recuerden amigos, tengo 5 dibujos 5 dibujos, no 5 segundos ¿Ya ves? Así quieres ganar Soy un fail Tengo 5 segundos para dibujarlo Y 10 segundos tienen ustedes para responderme Ok amigos Bienvenidos a Retos en la Mansión Otaku Tienes que dibujar a Meliodas ¿Qué? ¿Cómo voy a dibujarlo? Pues con la mano, chaval No, ya sé Pero hay gente que... 10 Eran 5 segundos 5 No, no, no 4 3 No, espera, espera, espera Es que... 1 0 Oye, es que no es justo Debiste haberme dicho que empezara con algo Ay, por favor Claro que es fácil A ver, déjame ver No A ver No A ver Creo que ya lo vieron ¿Qué? ¿Qué es eso? Estoy llorando No ¿Eso es una lágrima? Ni siquiera ojos le puse Vaya No, esto, amigos A ver, vengan, les voy a explicar Esto es el cuerpo ¿Qué es esto? ¿Qué le dibujaste, pato? Es que... O sea, no pudiste dibujarle los ojos Pero bien que los detalles Sí le entraste No, espérate Es que cuando dibujé el palito del cuerpo O sea, se pasó Entonces, pues, le dibujé así Sí, claro A ver, ya le borré una pata A ver Primero buscas ya hoy Ahora esto, ¿no? Bueno, les estaba explicando, amigos Que esto Bueno, ya lo voy a dejar así Este es el cuerpo de Meliodas Parece el peinado de Goku O sea Pero es que aquí le puse amarillo Ah, no, no puedes escribir Si quieres ya escríbele su nombre Meliodas, a ver Bueno, esto no es una lágrima, amigo Esto no es una lágrima Lágrima Esto es el tatuaje que tiene la cara Meliodas tiene un tatuaje No, ¿qué tiene? Es una psiquiatría Ay, soy un asco Es que no van a saber Que esto es Meliodas, Andy No, la verdad no Ok, vamos a cumplir la promesa Y lo voy a subir a mi Instagram Amigos, estamos haciendo un nuevo video Y se supone que ustedes Tienen que adivinar Qué personaje de anime dibujé Y es que solo tenía 5 segundos No manchen Cuento con ustedes, chicos Tengo poco tiempo Para que me adivinen Qué personaje dibujé Ni siquiera tiene ojos Pobre pata Siento que estás entendiada Es que no se ha subido Ni siquiera se ha subido No se ha subido No, se está publicando Pero mira Aquí puedes ver Que dice publicando Ok A ver, no, esperen 10 No, espera 9 Ni siquiera lo dice la gente O sea, no 8 7 14 13 12 Es que es imposible Que me supone tan rápido A ver, ya respondí a alguien Ya respondí a alguien Ya respondí a alguien Así que es Goku Vaya Definitivamente te lo dices Porque te di media hora, ¿sabes? No, esperen Vamos a ver si alguien más contesta A ver amigos Se cambia la dinámica Dentro de las tres primeras personas Que contesten Tiene que estar la respuesta Si no está Ya es cuando Andy me da la cachetada Mejor porque Si no es que ¿Qué tal si en 10 segundos Nadie me responde nunca? Apenas si sube la historia Apenas la gente la ve Está terminando de ver los 14 segundos de historia Y tú ¿Qué en 10 segundos quieres que me respondan? ¿Qué carajo piensas que la gente? ¡Máquina! Ya, a ver, ya respondieron amigos Ok, las primeras tres personas son Ella, él y el Ay, ya lo vi A ver Todos están diciendo que Goku No Es Goku Vale, sí Debo aceptar que Que el cabello se parece a Goku Y eso fue la que La cosa que le regó Pero tiene aquí la mancha Que tiene la cara Goku, ¿dónde tiene una mancha? Ok, amigos Andy me va a dar la cachetada Y si mejor tomo limón O como pasta de dientes ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya me la diste! ¡Ya no! ¡Ya me la diste! ¡Te volteaste! ¡No, no, no! ¡Ya me la diste! ¡Ya me la diste! ¡Ya me la diste! ¡No te volteaste! A ver No te pongas así Ponte así ¡Ya, dámela! Lo siento No puedo cachetear a la gente Y ver a la cámara, ¿sabes? Próximo dibujo es Saitama ¿Qué? Cinco ¡Ay! Cuatro Tres Dos Uno Cero Ya Tiene capa, ¿verdad? A ver Muestra, muestra Iba a dibujarlo como el meme Pero dije No, no voy a lucir Meta En cinco segundos No puedes dibujar nada A ver Sí se parece ¿No? Tantito Tantito Pero no está bien Debo desconfesar Que se ve bien Solo tiene cinco segundos Mira, tiene A ver Tiene brazos de salchicha Brazos de Saitama salchicha Ok Le dibujaste muy bien la calva Perfecto Me gusta pata Amigos Este es el segundo dibujo Que tienen que adivinar Yo sé que pueden adivinar Que personaje de anime es Yo confío en ustedes Carajo ¿Qué personaje de anime es? Pata, toda desesperada Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué te dice? Es Meliodas, calvo Meliodas, calvo Qué perra Creo que ya tengo Los primeros tres comentarios Y dice El primer comentario Que es ¡Saitama! Ahí está ¡Saitama! Te metiste en su perfil pata Bueno Ya que estamos en su perfil Y como lo adivinó Vamos a darle a seguir Para agradecer Que me ayudó Ok Se está saturando esto Y creo que ya valió Mi celular Siguiente dibujo Siguiente dibujo Vas a dibujar ¡Azuba! ¡Cinco! ¡Cuatro! No, no pinta No pinta No pinta ¡Tres, dos, tres, dos, uno, cero! ¡Ya! Deja poner los ojitos No tiene ojos No, no tiene ojos No, Subat no tiene ojos Sí tiene ojos ¿No tiene ojos? No, Subat no tiene ojos Ah, sí tiene ojos ¿Ya ves? ¿Dónde? Son orejas Son orejas Son orejas Son, no, estos son ojos Son orejas Son ojos No, estos son orejas A ver, no, estos son ojos, ¿no? Tiene hasta la rayita del ojo Son orejas A ver, te juro que toda mi vida he pensado que son los ojos de Subat Bueno, más o menos no se parece A ver A ver, Pata, enséñalo ¿Qué tal me quedó? Ah, bien Bien, bien Así se parece a Subat Nada, faltaron los ojos Orejas, ojos A ver, ¿son orejas o son ojos, amigos? Según yo toda mi vida he creído que son sus ojos Son orejas Yo voy a dejar la cámara aquí De verdad, yo la dejo y la denuncio No, no, no te vayas Ahora el canal se llamará el canal de los pies ¡Estoy haciendo ya, güey! Entonces, a ver, ¿son orejas o son ojos? Son orejas, güey Me encanta tu preocupación No le dibujé los ojos ¡No tiene ojos! Golbat, sí, tiene ojos Ah, ¿y por qué este no? ¿Los discriminan o qué pedo? Ya graba, carajo Último dibujo, amigos Es este Es este ¿Qué personaje es, amigos? Cuento con ustedes Carajo, ya respondió a la primera y dice Es un Pokémon, pero no me acuerdo el nombre Te quedan dos oportunidades Te quedan dos Vamos, amigos Vamos, amigos, por favor Cuento con ustedes ¿Van con mermelada? ¿Por qué van con mermelada? ¿Por qué contestan eso? ¿Por qué contestan eso? ¿Por qué contestan eso? No, no ¿Quién será, amigos? ¿Quién será? Ya, ya respondieron más A ver A ver, ¿qué dice? Dice Un huevo iluminati ¿Por qué? Ya, Pato, lo siento A ver, espérate No, 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 no No pudieron haberte Me he dicho otra cosa O sea, personaje del anime Muy bien, por un huevo iluminati Huevo iluminati Pan con mermelada Lo siento, Pato Yo creí que iba a ganar En serio Amigos, tengo miedo Es que acabo de perder Pero es que Andy se va a vengar De todo lo que le he hecho Estoy segura No, era la mano La mano Quita la mano ¿Qué tiene de huevo iluminati esto? Pato, creo que vas a soñar con eso Toda tu vida Ok, amigos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video En serio No puedo creer que Que hayan pensado Que eso es un huevo O sea, ustedes A los gatos les gusta Hacer lo que les plazca Entonces mi gata Quiere saber en el video Ok, amigos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Si no, Andy me va a llenar De cachetadas Porque van a pensar Que es un huevo Porque huyes Amigos, recuerden Que si quieren más videos De la mansión otaku Simplemente tienen que dejar Su suculenta manita arriba Compartir este video Y poner en un comentario Huevo iluminati Hashtag huevo iluminati Hashtag huevo iluminati Muchísimas gracias por todo Chicos, recuerden que yo soy Pato Esta es la mansión otaku Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau